Únete a eliminar la violencia contra la mujer. Hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sugiero a todas las mujeres que denuncien cualquier maltrato, ya sean físicos, verbales o psicológicos. Denuncien cualquier cosa de estas. Hoy 25 de noviembre, únete, entre todos lo lograremos. Mujer, no permitamos que nos maltrate. Gritar, humillar, maltratar, discriminar, eso no es cuestión de hombres. Hoy queremos resaltar y oponernos al maltrato hacia las mujeres, ya que vemos que últimamente se está incrementando estas circunstancias. Recordemos que la mujer es vida, amor, esperanza para el mundo. Hoy yo me uno a esta campaña y digo no a la violencia contra la mujer. Como representante del Comité de la Identidad de Género en nuestro municipio, representante del Consejo Municipal, quiero invitar a todas las mujeres a que nos unamos a esta campaña de Únete. El día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Quiero invitarlas a que nos amemos, nos respetemos y que nos queramos denunciar todo atropello que nos hagan a las mujeres. Entonces, las invito a que denunciemos que de seguro vamos a ser respaldadas por las entidades que tienen cargo a la protección de los derechos de la mujer y de los derechos humanos. Únete. Como miembro del Consejo Municipal de Huesa, hoy 25 de noviembre, quiero extender un saludo muy especial a todas las mujeres, teniendo en cuenta que se celebra o se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entonces, la invitación especial a todas las mujeres es a que denuncien cualquier tipo de maltrato que estén viviendo o sufriendo a diario. Recuerden que el maltrato no es solamente físico, también hay maltrato verbal, sexual, psicológico. La invitación es a que no soporten ningún tipo de maltrato y que hagan valer sus derechos como las mujeres hermosas que son. Gracias. Como integrante de la Comisión para la Equidad de la Mujer, invito a todas las mujeres, no solo del municipio de Buxo, sino de todo Colombia, a que digan no a la violencia contra la mujer. Hoy estamos celebrando precisamente el Día de la No Violencia contra la Mujer y a todos los hombres también invitarlos a que las amemos, las queramos, las respetemos y que las consientamos todos los días a ese ser tan maravilloso. Hoy 25 de noviembre, mi invitación como presidenta de la Comisión Legal para la Mujer del Consejo Municipal de Huebsa es a que no nos dejemos maltratar. Con esta campaña única que viene liderada a través de la Secretaría de Equidad de la Mujer del Departamento, mi invitación es a todas ustedes, mujeres, de que no nos dejemos maltratar. O sea, cualquier maltrato físico o verbal no lo podemos permitir porque duele más que alejarnos de alguien cuando lo queremos tanto, pero más debemos querernos a nosotras. Por eso mi campaña hoy, únete, resaltamos el color naranja, un mundo que pinta de naranja para decirle no a la violencia contra la mujer. Gracias.